Hoy queremos contarle, el Ministerio del Trabajo ha ordenado la medida de paralización del establecimiento de comercio Andrés Carne de Res, tras la ocurrencia de un accidente laboral el pasado 17 de agosto, que dejó a la joven trabajadora Laura Daniela Villamil con quemaduras en gran parte de su cuerpo. Ante los hechos y las presuntas fallas en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, esta cartera ministerial realizó una inspección de 20 horas, evidenciando situaciones que se constituyen en el hallazgo. Como resultado de la inspección, se emitió el auto número 1476 de 2024, mediante el cual se decretó la medida preventiva de paralización de las actividades de Andrés Carne de Res. Esta medida se mantendrá vigente hasta que la ARL Sura verifique y certifique el cumplimiento del denunciado en los numerales 1 y 2 de la mencionada decisión. Se precisa que la medida ordena mantener el vínculo laboral de los y las trabajadores, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales. El día de ayer realizamos una visita a la familia de Laura Daniela, con el fin de acompañarla y extenderle la solidaridad de esta cartera ministerial. Gracias. 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 Gracias.